Esta terrible noticia ha sacudido a toda Georgia. ¿Aún creen que Occidente es superior a nuestro sistema soviético? Están todos enterrados por aquí. Ya no merecen ser ciudadanos de nuestra gran patria, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¡Vamos allá! Dile a tus amigos que salgan. No se puede nadar después de las 11. ¡Eh! ¡Salí! ¿Te gustaría ir a otro sitio? Si intentas escapar ese camino, solo te llevará a Siberia. Aquí es un infierno y allí un paraíso. ¿Eso es lo que crees? ¿Cómo sabes que en Occidente se vive mejor? ¿Te escaparías conmigo? Si quieres huir, tienes que hacer algo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, dando palmas! ¡Dando palmas! ¿Te has vuelto loca? ¿Qué haces? Entonces empezamos. ¡Muy bien, micho! Hay sido un error. ¡Gracias! ¡Gracias!